¿Hacemos real o qué? Acá estamos en la parte 3 Así que vamos a ir saliendo nomás Esta es la parte número 3 de la serie de camioneros Seguimos sacando el bolsón Cuando vamos a estar avanzando de a poco ¿Qué pasa? ¿Cuánto salimos? ¿20? ¿Qué? ¿Y yo adelante? Pasá y yo me meto en el medio Ya cuando lleguemos vos descargamos el primero Yo paso al segundo Dale, dale como quieran Se me fas, guarda Chumi que me meto yo Bueno Vamos a ir saliendo nomás Qué buen equipo que somos los 3 colega Bueno, ya se la saben la ruta Va a ser medio repetitivo Pero bueno, lo voy a hacer en varias partes Porque esta va a ser una serie que calculo que se va a mantener mucho Porque lo que vamos a hacer De serie como camioneros Vamos a llevar bidones, por ejemplo Llevamos bidones para los fumigadores Por ejemplo, nosotros que tenemos chesios coplados Lo que vamos a hacer es hacer bidones en las cajas Y enganchar un tanque atrás Y así tiene fumigadores El Chumi, por ejemplo, que tiene semi Y bueno, va a enganchar directamente el tanque Para llevar la fumigadora Tenemos ahí un semi que se puede cargar la fumigadora arriba Y a la vez tiene tanques, así que... Va a estar pareja la cosa Va a estar pareja la cosa Si, va a estar bastante... Lo clavé a 40 Porque viste que si no avanza relento este Ahí, cuando lo clava a 40 Le avanza a 31, así que vamos bien La ruta ya se la conocen Así que... Voy a ir grabando de a pedazos Y cortamos acá para que no sea muy repetitivo Como ya saben en la otra parte hicimos lo mismo Así que ahora volvemos Bueno gente, acá estamos entrando a la planta de silo con el seba Por ahí atrás viene el Chumi Yo no sé que es el Chumi, tiene un 112 Y tendría que andar más rápido que nosotros mejor Pero acá con el seba le venimos de baja Es que Edwin... Es un chico tranquilo Dale, yo paso al segundo No sé Así que acá estamos en nuestra planta de silo Bueno, todavía el... El Nico todavía no... No quiso... Entrar... No apareció el camionero No apareció el camionero Se que le agarró una gripe Pero yo no sé Para mí es mentira Venimos bastante... Venimos bastante pasaditos de kilo todos El Chumi creo que es el único que viene en reglamento pero... No sé ¿Qué iba a venir en reglamento? A 65 o tú no la vamos a menos carga No... Esa no es la batea esa, boludo Y... Ah, verdad, verdad, verdad Esa es la batea random pero... No sé cómo pasa 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 Como ven... La animación... Bueno... No es la mejor de todas pero... Ya... Vamos a ir del otro lado para que la que vean Ahí llegó el... El dueño de la embolsadora Y de la extractora De la embolsadora le mandó Bueno, sí, también es la embolsadora pero... Bueno, sí, también es la embolsadora pero... Vamos a descargarnos, gente Y... Vamos descargando el acoplado no más Yo ya terminé acá Eh... Pero vos cargas menos Aparte... Descargué primero Claro Así que... Bueno, descargué el pedo Un acoplado primero Porque siempre el primero se descarga el chasis Tremenda bocina tiene ese, boludo Este es mi camión Nah, sí, ese es mi tico, eh ¿Iba a trabajar de... ¿Cosa ahora, Luis? ¿Vas a agarrar el camión del tico? No, que me cae el otro lo va así en el culo que ya No lo escucho No lo escucho Suena Suena Reguda Bueno, ahí la descarga del camión como ven no es la mejor tampoco Porque está hecho sobre la base de un camión bocador Mal Así que... Prefiero que tenga eso y no que se levante la caja del camión Este porque... La caja del camión en Argentina no se levanta así Real Argentino sería que se levante la caja, ojo Mentira Quiero decir mentira Así que... Bueno gente Hasta acá la parte número 3 creo que era Sí, la parte 3 Y... Parte 4 No, la 3 La 3, boludo Eh... Bueno Hasta acá queda La parte 3 Y bueno, vamos a seguir sacando los bolsones fuera de cámara Porque... Ya si no se hace muy pesado Y ya vemos con que venimos en la parte 4 de la serie de camión Así que nos vemos gente Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!